Bueno, me voy a presentar, yo soy Esteban Ayobí y les voy a hablar un poco sobre la esclera. Dice que la esclera es una estructura blanca nacarada que ésta constituye la quinta y sexta parte de la túnica más externa del globo ocular. También se extiende desde el limbo esclerocorneal hasta el fascículo óptico, presentando dos orificios, uno anterior que rodea a la córnea, uno posterior donde se continúa con la dura madre y aracnoides que rodean al nervio óptico y otros donde pasan las arterias ciliares largas posteriores y nervios ciliares. Tiene un espesor, o bueno, varía según su ubicación. El limbo esclerocorneal éste mide 0.8 milímetros y alrededor del nervio óptico éste tiene una medida de un milímetro. En el ecuador del globo ocular o puntos de inserción de MEO éste tiene una medida de 0.4 milímetros. Se conforma de tres capas que afuera hacia adentro son epiesclera, estroma y lámina fusca. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Mi tema a tratar en esta ocasión va a ser la epiesclera. Como todos sabemos, la epiesclera es una capa de la esclerótica. Esta capa es una de las más externas. También tiene un tejido, se está formada por un tejido laxo, fibroso y elástico. También este cumple una función muy importante, la cual es separar el globo ocular de la grasa orbitaria. También tenemos que recordar que esta capa está situada en la cápsula de tenón. Si mal no me equivoco, esta cápsula la rodea. También tenemos que tener en cuenta que esta está enervada por los nervios posteriores cortos y largos. Muchas gracias. El estroma se compone por haces de fibras de colágeno gruesas, contienen colágeno tipo 1 y 3. Está separado por escasa sustancia fundamental de proteolicanos. Los haces de fibras de la sustancia propia presentan en su mayor parte una disposición paralela a la superficie de la esclera. En la zona del limbo y alrededor de la lámina cribosa, los haces forman círculos concéntricos, mientras que en el resto de la esclera presentan orientaciones variables. La capa supracoroidea o lámina fusca es la capa más interna de la esclera. Está sobre la coroides. Esta capa es un tejido conjuntivo formado por laminillas donde podemos observar fibras elásticas, colágeno y celularidades, representada por melanocitos y fibroblastos que separan los capilares de la esclerótica. Es la zona de transición entre la esclera y las capas externas de la coroides y del cuerpo ciliar. Fisiología de la esclera. Protege las membranas profundas contra los impactos externos y controla los rayos luminosos y calóricos. Sostiene el globo contra la presión atmosférica y las contracciones musculares de los músculos del ojo. Debido a su hiperhidratación, es opaca la que se opone a la transparencia del acorde. Proporciona resistencia al globo ocular para mantener su integridad y presión ocular. Permite la salida de las fibras nerviosas que conforman el nervio óptico y la entrada de vasos sanguíneos y nervios hacia el interior del globo ocular. La capacidad de regeneración de la esclera dada por los fibroblastos es mayor que la de la córnea.